Cuando alguien no acepta de que tiene errores y que también se puede equivocar, esto es lo que pasa. Dice así, tenemos tres años juntos y uno de casados. Él se marchó de casa por mis errores de mal carácter, muchas faltas de respeto de los dos. Yo estoy sanando, pero él no acepta que se equivocó. Cuando alguien no acepta que se equivoca, es que no hay empatía del otro lado. ¿Qué significa empatía? Significa de que él jamás se pone en tus zapatos. No es que tiene que sentir lo que tú sientes, es que tiene que ponerse en tus zapatos para saber cómo y por qué y de qué manera tú estás siendo como eres. Y si tú estás haciendo el trabajo de sanar para arreglar esta relación, él debería hacer lo mismo. Si no, nunca va a haber equilibrio. En un matrimonio lo que tiene que haber es equilibrio. Y si no hay eso, no va a funcionar. No importa todo lo que tú hagas, si él no pone de su parte para darse cuenta que también es una persona que se equivoca y que hace daño o que hace mal a la relación, no puede seguir en una relación así. Está científicamente comprobado, no solamente por mí, sino por muchos neurocientíficos, que un matrimonio se cae en pedazos porque uno de los dos no pone de su parte. Gracias por escribir y gracias por estar. Un besito. Bye, bye.